El próximo viernes 24 de marzo, a partir de las 8 de la mañana, por tercera ocasión, la Iniciativa Ciudadana Vamos Tecpan estará llevando a cabo una jornada de limpieza en las playas de Ojo de Agua, Callaquitos y el Mirador de Bahías de Papanoa, donde, además de participar miembros de esta organización, se estarán sumando jóvenes voluntarios. En ese sentido, Luis Enrique Ruiz Antonio, presidente de la Iniciativa Ciudadana Vamos Tecpan, agradeció la disposición de las personas que los van a acompañar, sobre todo los estudiantes, ya que también un grupo importante de habitantes de la comunidad de Papanoa, restauranteros y hoteleros, se van a sumar a esta actividad. Aseguró que es importante porque se va a buscar brindar una muy buena imagen a los visitantes que van a llegar de diferentes estados de la República en la próxima Semana Santa. Pues empezamos este año 2023 con todo, gracias a que mucha gente se ha venido sumando a la Iniciativa Vamos Tecpan y este 24 de marzo, viernes, desde temprano vamos a estar en Bahías de Papanoa, Callaquitos y Puerto Vicente Guerrero. Para esta actividad, obviamente, la convocatoria se hace abierta, pero también ya hay grupos de jóvenes, de adultos que van a participar. Así es, nos estamos uniendo con gente de ahí, de las comunidades y sobre todo también muchos alumnos de algunas instituciones educativas se han venido sumando a esta limpieza, que como tú bien dices, es el tercer año consecutivo que hacemos este evento de la limpieza. ¿Por qué? Porque en la asociación Vamos Tecpan siempre nos preocupa el bienestar, la ecología del municipio y no nada más cuando son momentos electorales. Así es. Por eso actualmente ningún político va a hacer alguna limpieza, solamente va a pasear a las playas. Pero nosotros a través de la asociación Vamos Tecpan siempre nos hemos preocupado, porque estar bien en el municipio Tecpan para recibir a todos los turistas en esta Semana Santa. Precisamente mencionas algo cierto, ¿no? Es muy diferente a alguien que va y se toma una foto a alguien que está trabajando y que está aportando algo. Así es y la gente se da cuenta de eso, ¿no? Que nosotros somos gente de trabajo, que buscamos siempre el bienestar de las personas que más lo necesitan y aportamos también muchas actividades a nuestro municipio de Tecpan de Galeana. ¿Para esto van a echar mano de maquinaria pesada también para levantar toda esta basura, todos estos desechos, contador? Así es, sumamos esfuerzo y van a estar en las comunidades también sumándonos con volteos, maquinaria pesada, pero sobre todo, muchos, muchos jóvenes que se van a sumar a esta actividad. Y también quiero agradecerle esa disposición de ellos y la preocupación que tienen por la ecología de nuestro municipio. La cita es, ¿cuándo y a qué hora? El viernes a las 8 de la mañana, en la parte del mirador de ahí, de Bahías de Papanoa. Ruiz Antonio señaló que se van a repartir las brigadas para limpiar lo más rápido estas playas, pero también una brigada estará limpiando el basurero que se ubica en el camino que lleva a las antenas, a un lado de la carretera federal Acapulcos y Guatanejo, basurero clandestino que ya se ha limpiado en otras ocasiones, pero desafortunadamente la ciudadanía sigue haciendo caso omiso al llamado de no tirar basura. En tanto, dijo el líder de la iniciativa ciudadana Vamos Tecpan, este tipo de campañas ayuda mucho porque la organización trabaja, independientemente que sean o no sean tiempos electorales, o no solamente para tomarse la fotografía, como muchos políticos lo hacen, aseguró. Informo para CN6 Noticias, Guillermo Hernández. CN6 Noticias, de lunes a viernes, 8 de la noche.